Soy la Elena Solís Hernández, ciudadana de aquí de Atoyaje. Y politóloga también. Politóloga también, a sus órdenes. ¿Cómo ves las jornadas de limpieza que se hacen aquí en el municipio? Y el presidente encabezando esta jornada. Pues a mí como ciudadana me da mucha satisfacción el ver que por primera vez un gobernante se atreve a hacer esta situación, de venir a hacer estas campañas de limpieza por idea principal de él y venir a sumar a los ciudadanos. Ahorita nos vamos a venir a sumar a unos ciudadanos de aquí de la calle Benito Juárez también para ayudar a que nuestra ciudad esté limpia, porque es responsabilidad de todos ayudar al gobierno también a que nuestra ciudad esté limpia, porque si la ciudad está limpia vamos a necesitar menos personas que estén limpiando. Yo creo que Atoyaje debe cambiar esa cultura. Somos un municipio muy importante en el estado de Guerrero que produce café, que tiene lagunas y que tiene la naturaleza viva en producción, pero nosotros somos, de verdad hay que empezar a confrontarnos, somos muy sucios, tiramos basura, tenemos los arroyos llenos de asquerosidad. Si ponen cestos de basura se los roban, si allá nos tildan de cochinos y ladrones y no se vale ya. Yo creo que es necesidad de que empecemos a hacer las cosas bien y que nos sumemos todos y que dejemos a un lado las cosas contusas porque no nos llevan a nada. La rivalidad política nos ha llevado a limitarnos como municipio, a estar enojados entre todos, decir, no, pues que barra él. ¿Por qué se mete usted señora chismosa? Si yo estoy tirando aquí la basura no es culpa de usted ni culpa mía. Yo creo que ya es necesidad, Cleber, de que todos nos pongamos a trabajar en ese asunto que es la basura y poder reciclarla porque nadie nos va a venir a enseñar si nosotros ya lo sabemos por qué lo dejamos de hacer. Es una cultura que no hemos tenido y yo creo que ya es momento de empezarla a fomentar. ¿La política del presidente cómo la ves? A mí me gusta esa política que tiene el presidente porque él no se queda de brazos cruzados. Él viene y tanta gente que ya vimos que se le está sumando quiere decir que el presidente no está solo en esto, que el presidente quiere avanzar en hacer esa cultura de corresponsabilidad al ciudadano porque ya los recursos no alcanzan. Sabemos que hay recursos que no van a alcanzar, que hay gente más vulnerable y si no vamos enseñando a nuestras generaciones a hacerlo, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar? A convertir a Toyac en toda basura no se puede. Muchos de nosotros están en el confort, como decimos. Sí, la zona de confort es muy bonita. La zona de confort es precisamente esa donde dices, a mí no me digas nada, yo sé qué hago con mi basura, yo sé dónde la voy a tirar, si la estoy poniendo en esa esquina no te preocupes, yo sé qué voy a hacer con ella, pero no, yo creo que no va por ahí el asunto. Hay que empezar a organizarnos y a limpiar la ciudad a todos. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, nada más decirle a la gente que se sume a esta campaña de limpieza que empezaron hoy las autoridades municipales, principalmente el profesor Damaso, para que demos una buena imagen, una buena carta de presentación del municipio. Mi nombre es Oscar Gómez Camacho, delegado de la Colonia 18 de Mayo. Señor, se está sumando hoy a una actividad que se está impulsando aquí por parte del alcalde. ¿Cuál es su comentario de esto? No, pues estamos aquí yo y uno de mis planillas. Estamos haciendo presencia aquí para apoyar al equipamiento. Más que nada, el presidente Damaso Pérez, sus ganas, pues él nos ha brindado el apoyo en la colonia, ¿verdad? Y por qué no venir a poner un granito también nosotros. Yo les hago la invitación a toda la ciudadanía, ¿verdad? Que se una, que se una, ¿verdad? La limpieza, ¿verdad? Porque Atoyac es de todo, es de todos, pues. Bien, pues algo más que nos quieras comentar. No, pues, este, de que le echemos ganas, que se una, que se una toda la ciudadanía, ¿verdad? Para que nuestro atoyac esté limpio. Ustedes de la 18 de Mayo es delegado ahí. Sí, yo soy delegado de la Colonia 18 de Mayo. Gracias a Dios. Tuvieron unas actividades también ahí. Quieren ustedes como colonos embellecer, pues, la 18 de Mayo. Sabemos que pintaron guarnición y todo eso. ¿Cómo se ve ahorita después de la actividad que ustedes hicieron? Bueno, pues, pues se ve bien, pero nos falta mucho, ¿verdad? Porque desgraciadamente las personas que estuvieron, ¿verdad? Las administraciones pasadas dejaron caer muy fea la colonia. Bueno, y, pues, este, ahorita nosotros estamos echándole ganas, ¿verdad? Este, a, pues, para que se dé otra nueva imagen. Y le damos gracias una vez más al presidente Damaso Pérez, que sus ganas de que, pues, este, nos ha estado apoyando, ¿verdad? Con, este, unos camiones de basura. Y luego, pues, el diseñamiento básico. Y, este, nos dio pintura para pintar los topes y guarniciones. Y, bueno, de qué forma más se le puede agradecer al presidente, ¿verdad? Apoyándonos en este día.